Percal ¿Te acuerdas de Percal? Tenías quince abriles, a menos de sufrir y amarte al centro de un falso de dar el Percal. Percal, camino del Percal. Te fuiste de mi casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final te olvidaste el Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido del Percal. Percal, te acuerdas del Percal, la juventud se fue y no regresa más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y acordarte del Percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu Percal y mi pasado. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardado tu Percal. Percal, te acuerdas del Percal.